Buenas, ayer se subió un nuevo limitado del evento de Twice, tiene un costo de 1000 Robux y de momento le quedan menos de 50 copias. Si gustas comprar alguno, deben saber que solo se puede comprar en el evento. También ya no es posible conseguir el cabello del mismo evento lastimosamente, apresúrate por conseguir el otro, porque estará por tiempo limitado. Nuevo limitado gratis, de momento no hay más información. Hoy a las 9 pm EST, se lanzará este cabello gratis, tendrá 3000 copias, no te lo pierdas. Este otro se iba a lanzar en este juego muy pronto, pero como ya saben, no es posible eso, así que posiblemente se lance en el catálogo pronto, ya que no hay más información. Mañana se lanzará este sombrero gratis, tendrá 2000 copias. El enlace se dará un minuto antes por cualquiera de estos dos medios, así que ambos los dejaré en la descripción del video. Aquí dejaré un repaso de los horarios de algunos limitados que serán gratis hoy, los creadores UGC de cada uno, los dejaré en la descripción del video, ya que ninguno ha mostrado enlace de sus accesorios. Hoy en cualquier momento se estará lanzando este lindo accesorio, contará con 10.000 copias gratis, al creador UGC lo dejaré en la descripción del video, ya que no hay horario de su lanzamiento. Este sombrero será gratis, pero se anunciará por su Discord. Mañana se podrá revender este accesorio que se lanzó con un millón de copias gratis, y sé que muchos de ustedes lo tienen. Se subió al sitio de prueba de Roblox este Dominus llamado Tech, es una retexturización de este Dominus, así que posiblemente no se esté lanzando al catálogo, aunque nada está confirmado aún. Y para terminar, aquí dos nuevos paquetes de cuerpos dinámicos que estarán llegando pronto al catálogo, se desconoce si serán gratis o no. Bueno eso sería todo, suerte con los limitados de hoy, bye bye.